bueno continuamos hoy como vaya la receta de un queriendo hervir vamos a darle vuelta si hombre ya va a estar será que le echamos otro poquito de consomeo ya no ya no va ahora voy a echarle otro poquito y el agua la vamos a necesitar dejo se ve en la agua después que ya esté que lo ocupen se le puede sacar el agua no después se le puede echar esta agua no se seca pues tal vez se va a secar bien se seca echarle entonces vamos a echarle otro poquito para que agarre el sabor bye está fuerte el humo está fuerte va con otro ratito que esté tapadito así se ve ya va verdad mire acerca de la cámara con otro ratito que esté tapadito ya va a estar ya ahí está mire si ya agarró color va lo vamos a tapar otro rato como la ve con todo va y después vamos a a fritar los frijolitos los frijoles frijolitos con consome salita y ahí vamos a preparar los taquitos y tortillas pues verdad así comida normal pero con tortillita tostada así es tortillita tostada en el campo va está bonito va está bonito pues me gusta aquí me gusta y nada que hemos puesto a fombra los otros no va ya está sembrada ya está bonito todo verdecito miren como el invierno va cuando es invierno todo verde mire esto cuando uno anda con la familia no hombre esto es muy duro hacer una sopa de camarón o de pescado ah si o si hay unos huevitos puede pegar con frijolitos no hombre tener una maquita abajo de los palos mire este palo que tenemos ahí que más vida va ahí está el palito mire por ahí va a volverme hace un ratito negro va que si nosotros aquí estábamos miren mientras esperamos que que estén los pipiancitos aquí nos estamos debajo de estos palitos debajo de la sombra va pues si está fresco aquí va eh ahí está mire aquí está fresquito está fresco y que dice don Berna pues aquí siempre mandando saludos a los escritores siempre siempre va está fuerte el calor vaca si si mire como se mira la hornillita mira mire que encendida esta mira si está a fuego sale por peroles de arriba ya van a estar ya si hombre no y quedó bueno que lo hicimos encima de esa piedra porque queda más alto si y también estamos protegiendo que no se seque el ratatillo cabal y lo bonito es que aquí no se batalla con leña va no si aquí leña bueno ahorita porque es de mediodía está fuerte el sol y la leña ya está oreada si pero cuando ha llovido y la leña está mojada ahí si cuesta prender el fuego es que hay un calor que se acuerda ahorita no ya como no ha llovido cabal y que dice ronal por aquí debajo de este palito está bien bueno el clima de este palito va dándole salud también ahí a los suscriptores ajá y usted por aquí siempre siempre y que cuenta de algo pues ronal cuéntelos algo va algo que le pase ahí en su casa ahí en su casa en la escuela donde diga cuente algo cuente algo por ronal no cuente un chiste algo que usted quiera contar aquí en las cámaras mire acuérdense que lo van a ver 12 mil suscriptores ya gracias a dios va don Omar si 12 mil no quiere contar nada Ronald va y usted va don Omar no pues ahorita que veo esa esa hornillita me acuerdo de la pasada que cuenta mi papá de la sopa de piedra ah ah él andaba a la gangbre de ese prójimo andaba como es la 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 él era soldado él era soldado era soldado sí era militar pues va para que muchas personas no hagan es que el problema es este el problema es que él como allí en el cuartel va en el cuartel le ponen comida y lo mandan a la montaña sí entonces él andaba en una montaña y se le terminó la comida sí y cómo iba a hacer para comer y sólo andaba un tomate y un chile dice va nada 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 entonces dice que le terminó la comida y entonces dice que él pensó voy a bajar al caserillo como allí vi un caserillo va voy a bajar al caserillo y yo voy a ver cómo voy a mentir dije que les dijo y ya dije que llegó al caserillo y dije que les dijo a la gente que por casualidad no habían comido sopa de piedra les dijo y la gente toda decía no no y cómo es y cómo es diciendo toda la gente porque digamos que la curiosidad dice que mató el gato toda la gente quería saber que cómo era esa sopa y entonces dice que le dijo es así dice que le dijo usted va va a ir a tres dice que le dijo tomate dice que le dijo y a las otras cebolla y a las otras le pidió consomé muchas cosas de verdura va y se puso mano esta reposo y se puso la sopa lavó las piedras y entonces las echó en la sopa y le echó toda la verdura y estaba cociendo la sopa y ya cuando salió y hasta las piedras La gente gran sabor decían no pero era la la verdura que le echamos las piedras si mira que rica si la sopa piedra si si nosotros al rato vamos vamos a salir de la duda yo que saliéramos de la duda va yo quisiera hacer esa sopa de piedra pues la hacemos va romar si mire yo digo que ya está ya ya rebajó mira Si no, si ya se mira que ya está, ya rebajó. Se está pegando. Ya hoy ya se rebajó la calor. No es bueno venir a descansar un rato uno. No tenemos ni un trapo de comal. No hay ni una hoja grande. Con un papel aquí ando yo. Se está pegando. Va que se le cabulao. Miren. Ahí está, miren. ¿Cómo la ven? Tan bella que ya está o le echamos otro poquitito de agua. No, ya está ya. Yo me he sudado. Yo digo que ya está. ¿Verdad? ¿Y el aceite? No, ahorita vamos a sofreír los frijoles. Ahí se le echa el aceite. ¿Le echamos de una vez ya? Sí, porque ya está seco. ¿Y allí le va a echar los frijoles? El frijoles aparte. Ah, ahorita lo van a freír. Están sofreídos. Sofreídos. Eso. Ahora se me en ella. Ya se estaba pegando. Ya. Digamos que solo se ha hecho esa colchada. Pero ya se está siendo sofreído. ¿No ya va a estar? Ya, ya poco le falta. Nosotros como estábamos distraídos con la sopa de piedra. Sí, no, está buena la historia de la sopa de piedra. No, y la vamos a hacer. ¿Va que sí? Sí. Pero eso... Pero le ocupa verdura. ¿Es una leyenda o...? No, es realidad. Ah, realidad. Es realidad. Es realidad. Le ocupa verdura. ¿Verdura? Sí. Vaya, mire, yo quiero mandar un saludo a una persona que hizo un comentario este día, va. Un saludo. Y él nos dio esta idea, pero él nos dijo huevitos con frijolitos, dijo, va. Ah, va. Pero nosotros pues ya que tenemos pipiancitos, decidimos hacer ya lo con pipiancitos. ¿Va que sí? Sí. Pues ya tenemos brazos hasta para tocar las tortillas. Mire, pues. Calidad de brazos. Así que saludos para el amigo que nos dio la idea, va. Saluditos. Bienvenido a las ideas que nos quieran dar, va. También para otro amigo que... Los ayuden a pensar también para hacer videos, va. Sí. Es como una idea que nos dan, va. Eso. Nosotros pues los alegramos pues con las personas que los comentan, va. Sí. Así es. Una idea que uno no tenga y ellos les quieren regalar una idea, va. Bienvenida sea, va. Así es. Mire. Está bueno, va. Sí, hombre. Calidad quedó. ¿Lo bajamos ya? Sí. ¿O esperamos otro ratito? Yo creo que ya está. Yo creo que ya está ya. Porque si no se va a deshacer. Sí, ya está ya. Luri, dávala el saludito. Vale. Que huele. Y ahora, otro, el momento de los frijolitos. Ahí está. Mire. Agregamos el aceitito. Ahí está. Mire el aceite, mire. El momento de los frijolitos. Mire el negrito, grábelo porque esto va a ser historia. Historia de los frijoles. Oiga. Le vamos a echar sopita para que... Mire, 100% salvadoreño. Mire. Claro, mire. Puro salvadoreño los frijoles también. Y ahora... ¿Qué más vida va, Ronald? Sí, hombre. Calidad, mire. Le vamos a echar... ¡Consomé! No debe faltar, va. No, hombre. Muchas personas no le gusta echarle mucho consomé, pero... Yo siento que agarra más sabor, va. ¡Qué, ese está bien rico! Es la comida. El consomé. Ahí está, mire, esperando ya los frijolitos. Se apagó el fuego. Va a haber brasa para las tortillas, don Bernan. Sí, hombre. Los frijoles ya van a estar, ya. Va, que ligero, va. Ahí va, mire, ya están hirviendo. Hirviendo, como si estuviera yo. Calidad, van. ¿Quieres? ¿Qué más, pues? Van a hacer historias, dios. Sí. Hay muchas personas que tienen tiempo de no probar un frijolito desde aquí de El Salvador. Ah, sí. Y más que también en el monte las comidas se sienten más buenas. Sí. A ver qué será. A ver, es como que, como que usted vaya a la playa, va. Ajá. Será por el hambre. Le da otro sabor uno a la comida. Fíjense que, por lo menos en la playa, se come su poquito de frijolito. Se come sus cuatro o cinco tortillas. Sí. Sí. ¿Y aquí en la casa uno? Ah, no en la casa. Nada. Algunas tortillas ahí y en el monte uno ya se come el hongo. Sí. Ya va a estar esto, negro. Ya va a estar, va. Sí. Vamos a esperar a que estén, va. ¿Crees que ya van a estar? Ya van a estar, ya. Tiene que secar eso, no? Sí, tiene que secar. Vamos a esperar un ratito a que seque. ¿Va a que sí? Sí. Ahí está el grupito, miren. Está Don Bernal, Omar, Rudy. ¿Y el otro quién es? Yo me llamo Don Bernal. ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo me llamo? ¿Y él quién es? ¿Para ver si estaba activo o para Don Bernal? Ya va. Así es la... ¿Ah? ¿Y el otro? ¿El negro? El negro, diablo. Me iba a estar pensando. Vamos a grabar hasta que estén ir viendo, pues. Sí. Esto va a ser historia. No hombre, ya se va a acercar esto ya. Miren. Ya se va a secar. Ahí estaban. Quedó bueno aquello. Miren, ve. Qué llamarada. ¿Estás viendo? Sí. Miren cómo erven los frijolitos. Sí, ahí estoy viendo yo. No me acerco mucho porque una piedra de esas... Miren, ve. Miren, ve. Crees que no está rico. Ahí está. Qué más va. Miren las llamas. Voy a estar ligero, giren los frijoles. Crees que la piedra está tirando vapor también. Ah, sí. Va que sí. Es una gran cocina. Les ayuda la piedra también va. Sí. Qué linduras. Mira el campo. Bueno, vamos a esperar que estén los frijoles. Vamos a regresar en un momento, va.